¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Suscríbete! Buenas tardes, la Universidad Nacional de San Martín les da la bienvenida a este acto para la firma de la resolución de afectación del uso de la tierra del campus Miguelete con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la formalización del convenio marco con la jefatura de gabinete y lanzamiento del campus de innovación kilómetro 16. Se encuentran presentes las siguientes autoridades. El jefe de gabinete de ministros, doctor Juan Manuel Aval Medina. El secretario de gabinete y coordinador administrativo de la jefatura de gabinete de ministros, licenciado Facundo Neham Kis. El coordinador de gabinete de asesores administrativo de la jefatura de gabinete de ministros, doctor Marcelo Bufachi. El subsecretario de gestión y empleo público de la jefatura de gabinete de ministros, licenciado Andrés Giglio. El subsecretario de evaluación de proyectos con financiamiento externo de la jefatura de gabinete de ministros, licenciado Cristian Asinelli. El presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, doctor Alberto Vulcano. El vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, arquitecto Martín Reibel Mayer. El subsecretario de obras públicas de la Nación, ingeniero Abel Fatala. La diputada nacional, Juliana Di Tullio. El diputado nacional, Leonardo Grosso. El rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta. El vice-rector, doctor Daniel Di Gregorio. Secretarios, decanos, gerentes, docentes, investigadores, no docentes y alumnos. Escuchamos ahora la palabra del rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Juan Manuel, estimado jefe de gabinete, que además es miembro de esta casa. Para nosotros es un inmenso orgullo que estés donde estás y que además estés hoy aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Facundo, con quien trabajamos conjuntamente en muchos proyectos. Un gran amigo, un gran trabajador. Y por supuesto, al compañero Antonio Vulcano, que ha sido decisivo en esta tarea. Y no puedo dejar de mencionar a un hijo de San Martín, que está sentado allí. Se llama Marcelo Bufacci, que colabora y ha colaborado muchísimo con esta universidad. Este acto es el resultado del esfuerzo de muchos años y de mucha gente. De muchos años y de mucha gente. Esta universidad fue creada en el 92. Y rápidamente descubrimos que nuestra vocación y nuestro destino era la ciencia y la tecnología. El grupo que lideró Daniel Malcom, que está hoy aquí, fue visionario al respecto. Porque remamos contra todas las corrientes de ese tiempo. Y construimos, pese a lo que pasaba en el país, una universidad de investigación en ciencia y en tecnología. Quiero rendir homenaje en la persona de Daniel Malcom a todos los fundadores que no escucharon las voces de la fuera, sino las del corazón de la Argentina y hoy tenemos la universidad que tenemos. Quiero dedicar, quiero dedicar este acto que tiene dos palabras fundamentales, emoción y agradecimiento. Quiero dedicar el trabajo de todos estos años a la salud de la Presidenta de los Argentinos. Estamos inaugurando un campus de innovación. ¿Qué es un campus? La clave de este territorio es promover la innovación, la creatividad de todos estos jóvenes que ustedes ven aquí. ¿Por qué un campus de innovación en la Universidad de San Martín? Es un acto de coherencia con la Argentina. Es un acto de coherencia con nuestra región, con San Martín, que tiene el 14.8% del valor bruto agregado del conurbano, de la producción, el 9.3% de la provincia de Buenos Aires y el 5.1% a nivel nacional con más de 3.000 empresas radicadas en nuestra zona. No podía ser otro nuestro destino. Es un acto de coherencia con la tradición de nuestra universidad, con las instituciones que se han sumado a nosotros, como la CONEA, el INTI, cuando no éramos nada. Creyeron en la Argentina, creyeron en nosotros. Es un acto de coherencia con lo que la UNSAM quiere ser. Bueno, ¿qué es lo que queremos ser? Queremos ser una universidad de investigación. Una universidad que sea un ambiente para la innovación para nuestros jóvenes. Una universidad preocupada por la calidad de la enseñanza. Es una deuda de la universidad pública argentina frente a los jóvenes por la cantidad de chicos que todavía tienen grandes dificultades para pasar de la escuela media a tener éxito en la universidad. Y no podemos hacernos los distraídos frente a esa responsabilidad. Y queremos ser, en cuarto lugar, una universidad con sentido social. Hay dos ejes que para nosotros definen toda universidad pública. Que es su compromiso con el desarrollo y su compromiso con la justicia social. Es nuestra tarea hacer del conocimiento la herramienta que vincule el desarrollo con la justicia social. Para eso, este campus. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos años para que hoy estemos aquí? Quiero, si me permiten, decirles algunas pequeñas cifras. En el 2003 teníamos 55 carreras. Hoy tenemos 131 carreras. En el 2003 teníamos una carrera de ingeniería. Hoy tenemos 9. Hace 4 años teníamos 200 estudiantes de ingeniería. Hoy tenemos 1.500. En el 2003 teníamos 4 doctorados. Hoy tenemos 10. En el 2003 teníamos 8.000 alumnos. Hoy tenemos 19.000 estudiantes. El presupuesto de la universidad en el 2003 era de 5 millones. Hoy es de 220 millones. El 4.000 por ciento más. No sé si escucharon. Desde el 2003 a esta parte, en este campus, que estaba abandonado, habitado por familias que no tenían dónde vivir. Este campus, al cual también hay que decirlo, San Martín le dio la espalda, porque jamás lo vio. Desde el 2003 a hoy construimos 28.000 metros cuadrados con fondos que vienen del Tesoro Nacional y de nuestros esfuerzos de ahorro, que es lo mismo. Siempre del Tesoro Nacional. Díganme, si no, ¿qué es un Estado Nacional si no es todo esto que logramos juntos? ¿Cuáles son las tareas que nos restan? La tarea que nos resta es sólo una, que tiene que ver con la coherencia, que es construir una comunidad. Construir una comunidad que sea capaz de albergar a todas las instituciones que queremos que vengan aquí. Hoy está llegando el Instituto Antártico, a quien le hemos construido con nuestros fondos un edificio para que sus laboratorios estén entre nosotros. Sin pedirle nada más que vocación de servir a esa tarea de soberanía con la Antártida y de soberanía científica. Se ha mudado aquí ya el Laboratorio Nacional de la Fundación de Nanotecnología. Estamos esperando que en breve se mude el Instituto Milstein del CONICET y así muchas otras instituciones. No queremos un campus para la UNSAM, porque las cosas grandes sólo se hacen con generosidad. Queremos un campus para todos aquellos argentinos y argentinas que quieran construir ciencia, tecnología, arte, creatividad, que ésta sea su casa. Pero es nuestra responsabilidad que seamos una comunidad que los acoja y no sólo seamos un conglomerado de instituciones, de institutos, de facultades, de centros. Para ello necesitamos confiar en el talento, en la pasión y en la inteligencia de nuestros jóvenes. Ellos son la universidad. Ellos tienen que dirigir la universidad en breve. Sueño que en mi lugar haya un egresado de San Martín. Sueño con eso. Si hicimos eso, triunfamos. Si no, hemos fracasado. Si no, logramos empoderar a nuestros jóvenes. El campus no es nuestro. El campus es para ellos. Por eso... Por eso el video que van a ver. Por eso el video que van a ver. En el video van a ver jóvenes que trabajan en este campus, que trabajan en la asociación Empresa Universidad, que son todos investigadores de la universidad y que están soñando con sus manos, porque están realizando con sus manos este campus. Por eso, porque hay mucho trabajo puesto aquí de ellos, es que esto no es un delirio, sino un sueño con realidad. La UNSAM tiene una forma de hacer, porque tiene una forma de pensar. Y esa forma de pensar la hacemos con nuestras manos. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente, veremos el video que refleja el proyecto del Campus de Innovación Kilómetro 16. El Campus de Innovación, que llamamos Kilómetro 16, es un campus perteneciente a la Universidad de San Martín, perteneciente al Estado Nacional, que invita a participar a empresas privadas, a grandes empresas, a institutos, para desarrollar tecnógicamente conocimientos avanzados. Es un campus de innovación, el CAE en el 16, donde vamos a trabajar en investigación básica, aplicada, desarrollo de productos y empresas, buscando la integración de distintas disciplinas, las actividades, las naturales, las sociales, las humanidades, las artes. Un espacio donde las distintas ciencias y los distintos lenguajes puedan combinarse y generar una transversalidad de la comunicación. La idea es también que aquí se formen jóvenes, que traigan su entusiasmo, sus ganas, sus nuevas ideas, para que este sea, en conjunto, un territorio de innovación. Siguiendo la tradición que tiene la Universidad de asociatividad con muchos institutos y instituciones importantes a lo largo del país. De hecho, ya está funcionando en el área que está desarrollada el Instituto Artártico, la Comisión Nacional de Actividades Especiales y la Fundación Argentina de Nueva Tecnología. Y esperamos que vengan a radicarse el Instituto Milstein y la Fábrica de Desarrollo de la Tierra. Lo que sabemos hacer los científicos o los científicos que hacemos ciencia aplicada, como es en mi caso, nos falta toda una pata que es la financiera y económica, porque no lo sabemos. Nosotros estamos formados y nuestra estructura de casa está formada para generar conocimiento. Y el sector privado tiene una gran ventaja que conoce muy bien estos hábitos y los asilos comerciales que nos hacen muy falta. Por lo tanto, yo veo la sinergia más desde ese punto de vista, de complementación entre un sector y el otro, que puede llegar a ser muy beneficioso. Es un consorcio público-privado donde hay varias empresas privadas y las instituciones públicas, que son CONEA y UNSAM, para hacer la primera experiencia en la Argentina de tener instalaciones fotovoltaicas de manera distribuida. Es decir, en cada casa puede ser un generador de electricidad. Generar mejoras significativas en procesos industriales o calidades, mejores calidades de productos con nuevos conocimientos. Estas son arcillas modificadas nanométricamente con óxidos nanométricos de hierro, que es una millonésima parte de milímetro, y las usamos para tratar efluentes de industrias textiles de San Martín. Lo que la universidad está desempeñando hoy en San Martín va a tener sus frutos en unos años, cuando esta universidad sea un foco muy importante de trabajo, empresas instaladas y desarrollo que, bueno, va no solamente a San Martín, sino a la región. Yo creo que va a beneficiar. Esto nos muestra con mucho orgullo cuando hay un trabajo firme, cuando hay un gobierno nacional, con Néstor y con Cristina, después una dirección política, y acá colaborando fuertemente con una universidad como San Martín, se pueden lograr cosas como esta, que realmente son un orgullo, que tienen que ver con la innovación, con la ciencia, con la tecnología, que tienen que ver básicamente con el futuro de los argentinos. La UNSAM constituye un punto privilegiado donde ya han estado convergiendo este tipo de actividades. La articulación entre institutos de investigación científica y tecnológica que son del Estado y no de la universidad, como el INDI, la FENEA, el entorno industrial, la cercanía con otros centros de producción de conocimiento. Nuestro primer desarrollo es el de generar un kit quirúrgico para regeneración de piel. La idea de la empresa de base tecnológica es un poco más ambiciosa, que es la de que este sea el primer desarrollo de una serie de desarrollos orientados a biomateriales para dar respuesta a problemas que hay en la comunidad. Empezar a desterrar el concepto de que una cosa es la ciencia purista y básica, y otra cosa es la ciencia aplicada. La ciencia es ciencia, si generamos buenos conocimientos en áreas vacantes, importantes regionales o en el país, esos buenos conocimientos siempre van a tener una potencial aplicación. Creo que estar aquí en el campus va a ser algo que va a potenciar las actividades de nuestro instituto. Nuestro trabajo, el de la conservación y la restauración, tiene básicamente tres componentes. Además de las actividades propias de la conservación, está el aporte de las ciencias naturales, que acá es uno de los fuertes de nuestra universidad, y el contacto también con las humanidades. Entonces, ubicarnos en el campus creo que sería fundamental. La propia historia de la UNSAM, como la propia historia del lugar donde está arraigada, y la potencialidad de ese lugar, hacen de este polo algo de lo cual es probable que estemos hablando de un caso exitoso acá a 10 años. Tiene todas las chances de hacerlo. Bien, Manuel la creamos hace tres años, con Martín Blasco y Matías Recupero. Ellos dos son graduados de biotecnología de acá de la UNSAM. Cuando miro acá, todas estas hectáreas, me parece un lugar espectacular para que se desarrolle la universidad. Nosotros nos sentimos muy cómodos en la UNSAM, porque hemos encontrado un marco propicio para el desarrollo de estos proyectos. Por eso creo que es importante que la universidad siga avanzando en este sentido y se empiecen a abrir líneas de trabajo apuntando directamente a conformar alianzas con empresas en el campo. Esa es la clave de la universidad en los tiempos que vienen. Articular entre la universidad y ese proceso económico y productivo para entonces agregar más valor y más calidad de vida a los argentinos. En este momento hará uso de la palabra el jefe de Gabinete de Ministros, doctor Juan Manuel Abal Medina. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente es una enorme alegría estar acá en un día como hoy, en un día en la cual, bueno, como hacía referencia antes mi querido amigo, al rector de la universidad, los argentinos, creo que todos los argentinos estamos con una sensación de profunda alegría al saber lo bien que salió la operación que tuvo hoy nuestra Presidenta. Realmente cuando habíamos planificado este acto era precisamente ese horario de la mañana y iba a compartirlo y no dudamos que hoy vamos a estar acá en esta ceremonia que en mucho sentido expresa con mucha claridad esta serie de cuestiones, esta serie de ideas, esta serie de valores, este conjunto, este cuerpo de ideas por los cuales nuestra Presidenta está entregando la vía y pone todo por estas cuestiones. Por eso no puedo más que sumarme a las palabras que decía recién el rector porque realmente lo que estamos viendo en estos años en esta universidad expresa, creo yo, como muy pocas, con mucha claridad, una determinada forma de entender lo que es la Argentina, una forma de entender lo que es y lo que debe ser nuestro país. Y paradójicamente o no, esta es llevada adelante por una universidad que nació en los 90 y que de alguna manera fue construyéndose y hoy es y podemos verlo, podemos sentirlo, podemos vivirlo, lo veíamos magníficamente en ese video, se ha transformado en la contracara de esos años 90. Porque cada una de las temáticas que estábamos viendo, desde los laboratorios más desarrollados, pasando por las cuestiones que tienen que ver con la bioética, vinculadas al compromiso de la ciencia con el desarrollo, vinculadas al compromiso de la ciencia con la salud, vinculadas al compromiso del conocimiento y el arte con la justicia social y la pelea por la igualdad social, creo que expresan con enorme claridad este proceso que estamos viviendo en estos años. Y por eso también no quiero dejar de sumarme al reconocimiento que hacía Carlos recién a Daniel Malcom y a todo su equipo, al que conozco también que en esos años difíciles venía llevando adelante estas ideas. Porque ahora parece fácil hablar de estas cuestiones, ahora parece fácil pensar en armar laboratorios. En cuando casi 40 años en la historia argentina, no se hizo un metro cuadrado de laboratorio para la ciencia y la tecnología. Ahora parece fácil hablar del CONICET, hablar de sus institutos, de traerlos, de promocionarlos, cuando durante tanto tiempo, y digo muchos de los acá presentes lo sabemos, a los becarios y a los investigadores, con suerte se nos mandaba a lavar los platos. Ahora parece fácil hablar de una universidad inserta en el conurbano y que desde ahí trabaje por la justicia y la igualdad social. Cuando durante mucho tiempo las universidades que aparecían eran simplemente enseñaderos que vendían un título y que hacían negocio con el conocimiento. Hoy estamos en un momento totalmente distinto. Y un momento que sin duda le debemos a ese presidente que fue Néstor Carlos Kirchner y esa presidenta que es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que nunca dudaron que la Argentina tenía un rumbo absolutamente alternativo al que se le había propuesto los años anteriores. Un rumbo que tenía que ver con muchísima claridad con estas cuestiones. Con apostar a la creatividad, al desarrollo, al valor, a la ciencia y a la tecnología. Y no sólo como una petición de principios, no sólo como algo que queda bien decir, sino como algo que hacemos todos los días. Hoy, para que se entienda, son 14 hectáreas, corjimlas que están pasando definitivamente a ser parte de esta universidad. 8 que ya estaban en camino de adjudicar y 6 nuevas hectáreas acá en el Gran Buenos Aires para esto. Yo les pregunto sinceramente, ¿cuántos gobiernos que ustedes conocen o recuerdan hubieran 18 hectáreas destinadas absolutamente para la ciencia, para la tecnología, para la promoción productiva y para la promoción de la Argentina y Gran Buenos Aires? Esa es la síntesis de los sueños que tiene Cristina. Esa es la síntesis del modelo de país que entendemos que tenemos que seguir llevando adelante. Porque cada uno de ustedes que están acá presentes, cada uno de los estudiantes que todos los días con su impronta, con su búsqueda, con su trabajo construyen esta universidad, cada uno de los no docentes, cada uno de los docentes, cada uno de los profesores que dan vida a este cuerpo lo entienden como parte de eso, como parte de una universidad profundamente comprometida con su país y con su pueblo. Y eso es lo que se respira cuando uno entra a esta universidad. Y por eso es que nos sentimos tan contentos de poder colaborarlo. Obviamente, en mi caso particular, no voy a ocultar que también, obviamente, tengo un gran cariño y un aprecio personal por todo lo que han hecho y por todo lo que van a seguir haciendo. Pero independientemente de eso, lo más importante en un día como hoy es saber que estamos en el camino correcto. Que más allá de lo que digan los profetas del fracaso, más allá de todos aquellos que se quedan con discutir una anécdota más, una anécdota menos, señalar el puntito que no está del todo correcto, sabemos que desde hace 10 años venimos tozudamente reencaminando a la Argentina en una dirección que tiene que ver con la igualdad social, con el desarrollo y con la distribución del ingreso en la Argentina. Y en esa, en ese rumbo, en esa tarea, en esa misión que tenemos por delante, es en el cual esta universidad ha ocupado, ocupa y ocupará un lugar central. Porque en cada uno de esos laboratorios, en cada uno de esos espacios para el arte, en cada uno de esos aulas, en cada uno de esos edificios, siempre uno respira el mismo compromiso. Acá se respira ese compromiso, se siente y se vive ese compromiso con transformar la realidad. Y no simplemente con palabras, como decíamos antes, sino con hechos, poniendo el cuerpo, poniendo la vida, poniendo la fuerza, poniendo la investigación. Digo, ustedes lo saben mejor que yo, pero con nosotros están prestigiosísimos investigadores, algunos de ellos, de las mejores universidades del mundo, que han decidido venir acá, de los más prestigiosos institutos argentinos, que han decidido venir acá. Y eso no fue una decisión simplemente, que podemos decir institucional. Hubo algo mucho más fuerte, que fue el sumarse, sumarse a ese espíritu y sumarse a ese compromiso, de entender que la universidad es parte de un pueblo, que le debe a ese pueblo y tiene que construir para ese pueblo de esta manera, con calidad, con creatividad, con profundidad, no con palabras fáciles o con demagogas de ninguna naturaleza, al contrario, con el máximo rigor científico, con el máximo rigor académico, porque eso es lo que merece el pueblo argentino. Esa vocación que tiene esta universidad es la que de alguna manera, por eso reitero, no es casual que hoy sea el día que nuestra Presidenta salió también de la operación, permítanme el list partidario, tampoco es casual que sea un 8 de octubre, el natalicio de nuestro querido General Juan Domingo Perón, que estemos acá, en San Martín, capital de la industria argentina, poniendo ciencia, poniendo tecnología, y siendo por seguir construyendo un futuro que nos incluya a los 40 millones de argentinos. Los felicito fuertemente, sigan por ese camino, sigan por esa senda, que es el camino que pide la Presidenta, y el camino que queremos, todos los que queremos un futuro para los 40 millones de argentinos adentro. Muchísimas gracias, y es nuevamente un gusto y un placer estar hoy acá con ustedes. Muchísimas gracias. A continuación, se procederá a la firma de la resolución de afectación del uso de la tierra del campus Miguelete con la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Firman el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, doctor Alberto Vulcano, y el rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta. No te arrepiento. Ahora se formalizará el convenio marco entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Universidad Nacional de San Martín. Firman el doctor Juan Manuel Aval Medina y el doctor Carlos Ruta. Gracias. de esta manera se da por finalizado este acto. La Universidad Nacional de San Martín agradece la presencia de todos ustedes. Quiero pedir un aplauso para el doctor, primero voy a decir, que acaba de recibir el Conex de Platino a la trayectoria de la investigación, Carlos Frasch. Aplausos. 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 Aplausos.